Bienvenidos todos, qué gusto, qué gusto, bienvenidos todos en Zoom y bienvenidos todos en YouTube. Feliz y significativa fiesta de Hanukkah para todos. ¿Por qué estamos acá? Estamos acá por un milagro referido a otro milagro. Estamos acá porque hace unos días Facebook nos recordó que pasó un año desde un milagro personal de nuestra amiga Aide, en el que muchas nos sentimos involucrados y que fue algo muy feliz que supongo que Aide nos va a contar, no sé si de aquel momento o de cómo se lo siente ahora. Y entonces se ocurrió decirle igual cuando Facebook me recordó que pasó un año, digo, tenemos que hacer una reunión de gratitud. Y resultó, por esos milagros pequeños de la vida que corrieron agenda para adelante y agenda para atrás y así, que nos encontramos queriendo expresar gratitud por el milagro que vivió Aide y que resonó, resonó en todos porque luego hicimos un Zoom también y hablamos de eso y agradecimos y demás. Y vino a ponerse a sí mismo, a escenificarse este encuentro de gratitud justo en la primera noche de Hanukkah. Para la mayoría de ustedes, todavía no es de noche y todavía no es Hanukkah, va a ser en unas horas. Pero yo hace dos horas ya que encendí mi primer candela de Hanukkah. Alcanzó a apagarse hace unos pocos minutos. La encendí aquí arriba, donde se ve, desde otras casitas que están en la proximidad. Y entonces, y esta va a ser la introducción, con ayuda de Hashem, para nuestra reflexión de hoy compartida. Entonces pasó así. Cuando uno enciende la primera candela de Hanukkah, y lo mismo con las siete siguientes, primero se pronuncian bendiciones. De hecho, subía a YouTube hace un rato un videíto de tres minutos con las bendiciones en mi ensambio de vela. Primero se pronuncian las bendiciones. La primera bendición es de aceptación. Es como Ajná, es como la primera fase del Tikún del Valsempro. Cuando yo digo, te bendigo a Hashem, que me diste la mitzvá, que me diste el precepto de hacer, estoy asumiendo divinidad sobre mí, estoy asumiendo ley, estoy asumiendo que hay un orden que no lo pongo yo, y yo me someto a él. Esa es la primera parte. Primer bendición. Segunda bendición. Gratitud. Que tiene que ver con la Javdalá, la discriminación en el Tikún del Valsempro. Porque en esa bendición yo lo agradezco así. Bendito tú a Hashem, nuestro Elohim, Rey del Mundo, que hizo milagros a nuestros ancestros. En aquellos días, en el tiempo este, y así es como bendigo. Y de esa manera, yo estoy haciendo varias distinciones, porque en una confrontación le hizo milagros a mis ancestros, no a los del otro lado. Los milagros fueron solo para uno de los lados, y yo agradezco por ello, porque yo vengo de ahí. Silvia, si puedes, cierro tu micrófono cuando no hablas, porque te estoy escuchando aquí. Gracias. Yo estoy agradeciendo que se hicieron milagros en aquel tiempo, en este tiempo. En aquellos días, en este tiempo. Yo tengo la sensación que cuando yo digo esas frases, esas dos expresiones juntas, que parecen ser contradictorias, son paradójicas. Los milagros fueron allá o acá. Cuando yo las pronuncio juntas, yo estoy estableciendo un principio de resonancia que es maravilloso. En el momento en que yo expreso mi gratitud por allá, en ese momento, yo me conecto con ese allá y recibo acá. Y vibro con esa vibración de allá, de entonces. ¿Qué es lo mismo si la distancia es del espacio, del tiempo, de ambos? Eso está en otro presente, en otro esquema de circunstancias, y yo puedo vibrar con ello hoy y agradecer esos milagros. Vamos a abundar acerca de eso, vamos a profundizar un poco más, un poco más tarde con el Ludo de Hashem. Después de estas dos bendiciones, solo la primera noche, agregamos una tercera bendición. Que creo que es la Amtaká de todo, el endulzamiento de todo, la tercera fase del Tikún del Baal Shanto. Es esa bendición que pronunciamos siempre que inauguramos algo. Siempre que estamos ante algo que nos es completamente nuevo, hoy. Y decimos, londito Toda Shem, nuestro Elohim, Rey del Mundo, Shegegeyan, que nos has hecho vivir, que nos has vivificado, de Kiemanu, que nos has dado existencia, que seguramente, como esto está planteado a parte de la vida, tiene que ver con identidad, tiene que ver con sentido. Nos has dado significado en nuestras vidas. Y entonces, ven y ánula las manos ayer, y nos has hecho llegar hasta el tiempo este. Basta esto como primera introducción. Estamos reunidos porque entendemos que expresar gratitud hacia algo que no pertenece estrictamente al presente, nos permite conectarnos con ese algo y vibrar con ese algo. Resonar con ese algo. Revivir Hanukkah ahora. Vamos a hablar de qué significa eso un poco más tarde. Yo quiero ceder la palabra, porque esto no es un shiburl, no es una conferencia, esto es, antes bien, un encuentro de amigos. Vamos a ver lo siguiente. Antes de ceder la palabra, voy a contar mi mejor milagro, más presente de todos en este instante. Este libro tiene dos partes, y tengo que presentarlo con enorme orgullo. Aquí tenemos a los relatos teologales sencillos, en su versión impresa, un libro que salió precioso. Es un artefacto. Y aquí tenemos un objeto de arte, y aquí tenemos esa viva en versión impresa. Es absolutamente un milagro que existan estos dos libros, que yo haya encontrado, no que yo haya encontrado nada, por eso es un milagro, yo no encontré nada. A mí me encontraron. A mí me encontró aparentemente la voluntad de Jen de que yo de verdad pudiera sentarme a escribir libros. Me encontraron dos hadas madrinas aquí presentes, que se empeñaron en que este sueño se convierta en realidad, y que encima sea viable, que se sustente. Y me encontraron todos los que están respondiendo, y protegen a nuestros libros, y adquieren nuestros libros, y compran nuestros libros, y se juntan por acá con nosotros a hablar de nuestros libros. Tenemos Barujasem aquí en Israel ya de ejemplares impresos de ambos, y perdón, la última fase de este milagro es mi papá aquí presente, Julio Ginnerman, que sin su espíritu práctico y su capacidad de armar la logística de algo así, y de administrarla hasta el último detalle, esto tampoco habría ocurrido. Así que gracias a todos y cada uno de los mencionados. Y ahora un detalle entre paréntesis. Estos libros pesan 400 y pico de gramos cada uno, o algo así. Enviarlos por correo desde Israel a América Latina, por ejemplo, es carísimo, es ridículamente caro. Por consiguiente, tenemos dos ideas. La primera ya existe. Ambos libros se encuentran a la venta también en Amazon, tanto en versión Tindle como en versión impresa, y con esa idea incluso hicimos una versión con tapa dura, que debe ser muy impresionante. Yo encargué una, pero todavía no me llegó. Y la segunda parte de la idea es que vamos a intentar, con la ayuda de quienes nos ayudan, a intentar imprimir en lugares más cercanos a donde se encuentran quienes puedan querer, en América Latina, en imprentas digitales que nos permitan ir haciendo de a pocos ejemplares. Ahora sí, este es el milagro que me emociona cada mañana, cuando bajo a mi salón oficina, o lo que sea, y me encuentro con los dos ejemplares que me decía a un costado, y digo gracias, gracias, yo en qué belleza haber podido llegar a esto. Ahora, tiendo a querer callarme la boca un rato, y a ceder palabra, sugiero, estás aquí, ahí de verdad, sugiero que arranques tú, porque a la postre, tú eres, tú eres la bisabra de este milagro, de estar todos reunidos hoy acá, celebrando gratitud, celebrando milagros, diciendo gracias por lo que ha sido, por lo que es, y por lo que con la ayuda de Dios será. De modo que, me gustaría primero que te escucháramos a ti, en tu reflexión acerca de hace un año, y acerca de hoy, y luego, sería maravilloso que os animéis, todos los demás, a contarnos los milagros más cercanos, por los que ya hay que decir gracias, y aquellos milagros que, que quieren que pasen, y que es buena idea empezar por agradecer los antemanoos. Adelante. La palabra es tuya, y de querida. Gracias, Baruch Hashem. Pues, miren que, súper feliz este año, hace un año, justamente, hicimos una, una plegaria de gratitud, hace un año, para, justo también, no recuerdo en cuál vela de Hanukkah, pero, por dar gracias por haber salido de, del hospital, ¿no? Resulta que, para los que no saben la historia, en resumen, es que, el año pasado, según los médicos, tendría que morirme, por una situación en mi ligado, que, que me puso muy mal, pero, ya saben que, contar con amigos que, que tienen poderes, mágicos, con las plegarias son, es genial, entonces, pues, gracias al rap Daniel Kinderman, gracias a todas las, chicas de, de los chat, de TAP, y de mi amiga, querida Silvia Pizan, y en la familia, y todo, realmente, el amor te sana, ¿no? Y, pues, ya estamos acá, pues, a pesar de lo que los médicos decían, y me quedó, muy claro, una palabra, que el rap Daniel decía, dijo, los médicos tienen, derecho de curar, pero no tienen derecho, ni de matar, ni de enfermar, ¿no? Entonces, creo que, lo más grave del todo, mi proceso, era el diagnóstico, de los médicos, pero no contaban, con la astucia, de, todos los chicos, y, del rap, y sobre todo, de, la oportunidad, que Hashem, me dio, para ver, desde otro punto. Una de las palabras, que el rap también dijo, en un video, fue, que, tenía que ver la oportunidad, en el asunto, ¿no? A veces, nos quedamos atorados, en el problema, sin ver que los problemas, las situaciones, o lo que nos está pasando, nos está informando. Siempre digo, que la realidad, nos informa, en pantalla gigante, es como que te hace pixeles, ¿no? En la matriz, y te informa, para que te forme, te informa, para que te forme, desde adentro, algo que seguro, no estás viendo. Entonces, seguro, no estaba viendo algo, y, luego que entré, en ese proceso, de, casi morir. Gracias a Hashem, salimos de eso, montó el alma, y, la verdad, que este año, ha sido, buenísimo. Si acaso, fue para, hacer los libros, del rap Daniel, que el eterno, me dijo acá. Porque justo después de eso, empezamos a hacer, cosas de los libros, y eso, ¿no? Entonces, hacer cosas sagradas, es maravilloso, y, es un, es un supergusto, estar colaborando, con el rap, y con mi amiga Silvia, en este proyecto, y obviamente, todas las chicas, y los chicos, que lo hacen posible, ¿no? Con la, con los aportes, con la CDK, con los protectores, etcétera. Entonces, ¿qué les digo? Que cada momento, de la vida, hay que, de ahí, me surgió la frase, de que, la vida nos viva, en serio, ¿no? De que la vida nos viva, que esa vida, que es, el eterno, y aparte, vamos a recomendar, por milésima vez, el libro de, Samuel, que, para mí, es el mejor libro, que ha escrito el rap, ese es el volumen, ¿qué volumen es, ¿cuatro o cinco? Cinco, cinco. Cinco, el volumen cinco, es que ya me estaba pensando, en el seis, el volumen cinco, es Samuel, y, para mí, es el mejor que ha escrito, justo le decía ayer a las chicas, pero, no se crean, no me crean tanto eso, porque, el rap es capaz de sorprendernos, ¿no? Yo les decía, es que es el mejor libro, que ha escrito el rap, pero espérense, puede que salga con otra cosa maravillosa, entonces, entonces, este libro, como dice, este libro, es este tema de, estar en la divinidad, ¿no? Y creo que, realizando los videos en YouTube, todo lo que ha escrito, etcétera, este, este libro es como, como un concentrado de todo esto, porque me di cuenta, que el video del grifo, también habla de Isabel, pero no lo menciona, o sea, el tema en sí es Isabel, pero no lo dijo, qué barbaridad, el caso está en que, una frase que anoté ayer, que decía, este, ¿cómo se llamaba? ¿Moshke? ¿Se llamaba? ¿El que estaba del grifo? No recuerdo el nombre, pero. No recuerdo el nombre, Ajá, él, él decía, después de todo su asunto, eso lo pueden ver en el libro de, Mujeres Profetas, con otra recomendación, decía, es que Hashem, todo lo que tú, tú dices que puedo, yo puedo, entonces, esa fue una de las partes, que, también, sirvió, cuando, saben, mi proceso de, de sanidad, porque no voy a decir enfermedad, en mi proceso de sanidad, sanando el alma y el cuerpo, todo lo que tú digas, que puedo, yo puedo, entonces, apegarnos en esta, inocencia de Isabel, como decía mi amiga Silvia Pizar, en esa certeza, la inocencia, la certeza del macón, hace que todo, todo funcione, y entonces, en este, en este año de Hanukkah, yo les decía a las chicas, que es, el, el Hanukkah pasado, fue así como, bueno, ya sobreviví al asunto, ¿no? Logré salir de eso, pero este Hanukkah, es como, lo he estado, percibiendo con otra dimensión, con otra expansión, de la luz que eres, entonces, hay que estar, siendo luz, para, estar, siendo, haciendo, lo que Hashem, ha puesto en cada uno de nosotros, no sé si me estoy enredando más, de lo que quiero decirles, pero, lo que quiero decirles, es que, la divinidad, que hay en ti, la divinidad, que hay en mí, quiere, encarnarse, y expresarse, en todo momento, entonces, que la vida te viva, es cuando, el macón, tú estás consciente, del macón, el macón, no está consciente de ti, es como, yo sé que tú sabes, que yo sé, como trabalenguas, yo sé que tú sabes, que yo sé, que, todo está, contenido en el eterno, y solamente hay que, expresarlo, entonces, dejamos de pedir, como platicábamos, con el rabel, hace un rato, en la, en la mañana, dejamos de pedir, y nos convertimos en, gratitud extrema, en dar gracias, dar gracias, dar gracias, porque, porque es como, eso me recuerda, cuando Moshe, lo poco que sé, que iba a pasar el mar, que le llaman el mar rojo, ¿no? El mar de los juncos, y entonces iba a pasar al mar, y él se ponía a clamar, y se desbarataba, y Hashem le dijo, pero te he dado la vara, o sea, ya no me estés molestando, te he dado la vara, ¿no? Entonces, esa es mi versión, ¿ok? Entonces, Moshe agarra su varita, que ya sabemos que la vara, tenía los nombres del eterno, y empieza a accionar, entonces, basta de pedir, ya basta de pedir, tenemos que mutar, al tema de, tomar en tu divinidad, lo que el marco es, así que bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Daniel, mi admiración, y gratitud, y respeto, para usted, y todos los suyos, y nada, pues aquí, seguimos, hasta los 120 años, y más, con permiso de Hashem. Con el nudo, gracias, yo estoy lleno de gratitud, por todo, así que no voy a abundar más, ahora todavía, hay algo en lo que tú dijiste, que, faltaba, faltaba una palabra, que, que sintetiza parte de lo que dijiste, y la palabra es, imaginación, me parece, cuando nosotros resonamos, nosotros nos imaginamos conectados con eso, y entonces fluimos, en esa resonancia, y eso tiene mucho, que ver, con el sueño, el sueño, en un extremo, y la sugestión lúcida, en el otro, son, son estados, en los que nos es más fácil, fluir, hacia esa identidad, que te produce resonancia, por eso, en realidad, el prólogo de hoy, es más bien, el segundo volumen, de los cuadernos, de la comunidad de Torah, el arte de soñar el mundo, que, que trata de siete sueños, los últimos dos de ellos, ocurren en la paraya, de esta semana, en Iquets, y en la paraya, de la semana pasada, de Iquets, ocurren los dos sueños críticos, de Iosef, y ahí es donde vemos, que, que difuso, que es el límite, entre el sueño, de la imaginación, y entre la imaginación, y la resonancia, y la resonancia, y la realización, de aquello, que empezamos por soñar, o imaginar, porque así fluye, en la vida de Iosef, Iosef, a los diecisiete años, sueña, pero luego, se apaga, a esos sueños, y esos sueños, cambian la realidad, a eso se parece mucho, lo que, lo que intentamos hacer, en los momentos, en que logramos, ser detallados, por favor. Y fíjese, que el tema, de la imaginación, es tan importante, y como es una de las cosas, que nos han querido quitar, desde chicos, tú le dices a un niñito, te quiero contar, sus historias, sus sueños, lo que se imagina, a los amigos imaginarios, y tú le dices, ya cállate chamaco, entonces, te han querido quitar eso, desconectarte, de tu capacidad, de imaginar, porque si eres capaz, de imaginar, eres capaz, de manifestar, hay una diferencia, entre la imaginación, sagrada, que te lleva, algo para bien, y la fantasía, una cosa, es la fantasía, decimos en México, los sueños guajeros, y otra, es la imaginación, entonces, si nos abren ese punto, desde, la Torah, la Kabbalah, y todo lo demás, sería genial. Con adiós, en Hashem, en Hashem, se le llama, en realidad, ambas cosas, pero depende de dónde, a qué te apegas, en el libro de Neltania, Ravishnir Dalman, del día a día, el autor de, de la música, que estamos escuchando, dice, en el Tania, habla del, Koha, Hamedame, de, la fuerza, capaz, de imaginar, como algo, que de verdad, puede, tanto, hacerte perder, el camino, por completo, como, de verdad, alcanzar, y hacer, todo este proceso, del que estábamos haciendo, imaginar, hasta realizar, aquello que imaginaste, seguramente, la, la diferencia, está en el pasaje, de, Hofesh, a Gerut, en el modo, en que nosotros, lo hablamos, cuando tú no sabes, para dónde vas, ni sabes, qué está bien, ni qué está mal, no has tomado, decisiones, no has elegido, un camino, no, no lo estás forjando, el camino, entonces, da lo mismo, más o menos, para dónde vas, y en tu imaginación, te puede llevar, a cualquier cosa, y al apóstol, ese cualquier cosa, va a terminar, de un modo u otro, en el terreno del sur, yo eso lo veo mucho, hoy en día, entre, entre la gente, que perdió la fe, primero, y después le perdió el respeto, sobre todo, en el último par de años, al, al consenso social, en general, por, por todo, por todo lo de crítico, que tuvieron en el último par de años, y, y la gente, entonces, imagina cosas, que, que le cambian la cabeza, imagina cosas, que les hacen mucho daño, digo, no, sin entrar a hablar de conspiraciones, o no conspiraciones, o todo eso, no importa, dentro de ese canal, que existe, de alguna manera, la gente, como le perdió el respeto, al consenso social, y, ya le había perdido el respeto, a la fe, a lo divino, antes, muchísimas gente, de repente, están entregados, al pavor, que su imaginación produzca, eh, yo, yo conozco, digo, dentro de lo que hago, para tratar de entender, qué es lo que pasa, y, 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 y dar respuesta cabal, desde lo que uno hace, a, a las circunstancias, de verdad, a lo que ocurre en el mundo, a lo que piensa la gente, este, tengo, participan un par de feeds, en Twitter, y, en uno de los feeds, que participan en Twitter, de gente de acá, de gente de, de 40, 50 años, mayormente, eh, gente, gente, urbana, y exitosa, eh, es, es épico, el nivel de disparates que circulan, eh, porque uno queda entregado a las manos de su fantasía, y, y más que nunca, es el momento de, hacer el, hacer el, paso, ese de Jofes Shajerut, dejar de buscar, haber hallado, y hacer con lo hallado, este, me, me, me parece fundamental, sí, gracias, así crecemos, seguimos aprendiendo todo el tiempo, por favor, ¿quién quiere contarnos, de los milagros que tiene para agradecer, eh, porque ya han ocurrido, o porque ocurren cada día, o de los milagros que, quisiera que haya, y que vamos a darlos por ciertos, diciendo gracias, ¿quién sigue, amigos, amigas? Por favor. ¿Quién está? Por favor. Hola, ¿se escucha? Claro. Buenos días, ¿cómo estás, Rabdaniel, querida Ida, y a todos, a todas, mis queridas compañeras, de este hermoso grupo? Bueno, yo quiero, eh, contar mi testimonio, estoy realmente muy emocionada, porque, eh, pues bueno, he estado, participando activamente, en todas estas, ceremonias, eh, pues, eh, realmente, sagradas y bonitas, y de conexión con, con, con Dios, con el eterno, desde el Lul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, y demás, eh, y bueno, para mí, esto ha sido así como una experiencia maravillosa, porque, eh, las fronteras de, de una religión, ¿no? La experiencia mística. Entonces, en el Inter, pues, eh, se dio que se estaba, eh, precisamente, Rabdaniel, usted estaba haciendo este maravilloso libro, pero todavía no tenía título. Entonces, pues, yo nunca había sido protectora de, de un e-book, y dije, bueno, pues, este, me decía, Ide, pues, bueno, este, todavía no tenemos un título, creo que me dijiste, Ide, que era del 610, a no sé qué, un número X, y entonces yo, por ser matemática, bueno, pues, simplemente dije, bueno, pues, ahí por las coincidencias de los números, y, y me llamó la atención, pero después, cuando ya me enteré que el título era Llenarte de Cielo, bueno, me emocionó mucho, porque dije, qué hermoso, eh, Después, bueno, ya le cambiaron el nombre a Esabiel, un camino de shalom y libertad, de lo divino en que soy, a lo divino que hay en mí. Al principio, puedo decir que no me encantó mucho que le cambiaran el nombre, ¿verdad, Ide? Pero, dije, bueno, este, por algo, por algo es, pero me llamó mucho la atención de lo divino en que soy, a lo divino que hay en mí. Entonces, ya cuando salió, la, la, el libro ya, ya impreso y todo, y que ahí Deme lo compartió, y que se hizo la publicación, no, bueno, fascinada, leyendo sus primeras páginas, como lo dije, este libro fue realmente, es dilucidante, y es maravilloso, en cada una de las páginas, se encuentra mucha profundidad, de pensamiento, de sabiduría. bueno, mi milagro es, que justo, participé recientemente, en un ritual, que, que organizó, Aide, de el Macom, Hamacom, yo no tenía ni, la menor idea, de qué, que era, de qué se trataba, pero, estaba tan conectado, con el libro, de Sabiel, y entonces, en ese ritual, precisamente, se trató, de activar, esa, el, a nuestro, el Macom, y, una de las frases, que me encantó, fue, el Macom, llenará, tu carencia, y, esas sincronicidades, que se dan, luego, en la vida, de estar, en el tiempo, en el espacio, justamente, en el momento, indicado, a la hora indicada, con las personas indicadas, los serendepitis, famosos, que son, los accidentes, afortunados, ¿no? El serendepity, o como yo le digo, las diocidencias, bueno, todo esto, yo no, era consciente, o sea, lo había, leído, la teoría, pero, nunca pensé, que lo hubiera llevado, a la práctica, de una manera, tan, 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 tan maravillosa, y tan eficaz, y tan evidente, pues resulta, que este, apenas este pasado, diecisiete de noviembre, mi mamá, tuvo un accidente, muy, muy, muy serio, se cayó, aquí en la casa, en las escaleras, de la casa, y, rodó, y tuvo, una fractura, de cadera, mi mamá, ya es adulta o mayor, y, tiene, diabetes, tiene ciertos, padecimientos, y, y ese día, coincidió, en que yo, afortunadamente, estaba en la casa, de casualidad, porque, por lo general, estoy fuera, trabajando, y ese día, tenía que trabajar, aquí, en home office, bueno, pues, al verla así, no la pude levantar, mi mamá, pues estaba fracturada, yo no sabía, de la dimensión, le hablé, a uno de mis hermanos, dos de mis hermanos, para que me vinieran a ayudar, y, bueno, prácticamente, en la familia, nadie sabía qué hacer, tengo cuatro hermanos mayores, somos tres mujeres, pero, prácticamente, yo soy la menor, de, de todos mis hermanos, y, tuve, un momento, como que, al ver a mi mamá, y tirada, mi mamá, es derecho aviente aliste, que es, servicio médico, pero de gobierno, pero, sin embargo, yo no tenía, en ese momento, un solo peso, no tenía el dinero, ni los recursos, en ese momento, para ingresarla, a un hospital privado, y fue un momento, así de, no sé, como de iluminación, de certeza, que dije, Dios, llenará tu carencia, el Macomb, llenará tu carencia, y, tomé una, las decisiones, de una, con una certeza, de llevarla, a ese hospital privado, y además, es un hospital, que es no COVID, es un hospital, que es para el fracturado, así se llama, hospital del fracturado, un hospital, de, de esa especialidad, y llegué, con tal certeza, tuve, no sé, una, una claridad mental, para, eh, hablar con los médicos, para tomar la decisión, de que se operara, mi mamá, el dieciocho, por cierto, ahí coincidió, con el día, que tú estuviste muy grave, el dieciocho de noviembre, fue intervenida quirúrgicamente, fue una cirugía, de altísimo riesgo, de que duró cuatro horas, le tuvieron que hacer dos, dar dos bolsas, de transfusión de sangre, estuvo en un momento crítico, sin embargo, me sentí tan bendecida, y tan afortunada, porque, en el grupo de ETAB, todas estuvieron orando por mí, mi mejor amigo, que también está aquí, en este grupo, Noé, Hernández, estuvo acompañándome, en todo momento, todo el mundo, con las oraciones, Aide, con Frida, con Ceci, con todas ustedes, muy lindas, estuvieron haciendo, hicieron, una oración, muy específica, precisamente, para pedir por todos, y bueno, mi mamá, yo siempre tuve la certeza, total, de que todo saldría bien, y por primera vez, en mi familia, que por lo general, hay conflictos, para ponernos de acuerdo, en mis papás, en Prover, hoy, cambió, cambiaron como las actitudes, de mi familia, y hasta, sobrinas, que nunca en su vida, habían aportado, un solo peso, todo el mundo, empezó a aportar, aportar, llegaron, llegó el dinero, empezó a fluir, los médicos, que operaron a mi mamá, fueron dos médicos, brillantísimos, salió muy bien, de la cirugía, después ya en casa, mi mamá, estaba necesitando oxígeno, porque estaba muy baja, y sin embargo, este, mi amigo, tenía en ese momento, un concentrador de oxígeno, que ahorita está carísimo, muy cotizado, por lo del COVID, sin embargo, llegó a la puerta, de mi casa, o sea, fueron tantos milagros, en simples, más no simples detalles, donde se abrieron las puertas, todo fluyó, todo se dio, con la certeza, y por supuesto, que en el hospital, cuando me fui, este, a cuidar a mi, a mi mamá, pues me llevé, este maravilloso libro, sabía el, que me acompañó, en esas noches, de, de oscuridad, de, pues sí, claro, como humana, yo temía, por, por la vida, de mi mami, y sin embargo, esta fue mi compañía, y, y Dios, que siempre estuvo conmigo, y todos ustedes, en oración, así es que, muchas gracias, Aide, muchas gracias, Rap Daniel, gracias, a, a todas, y, y a mi amigo, Noé, que estuvieron conmigo, gracias al eterno, y Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, que bueno, que lindo, que lindo, que lindo, estamos, estamos resonando milagros, estamos resonando milagros, y cuando, los milagros resuenan, y, y resuenan todos, en el mismo espacio, entonces, se, se genera, se genera la masa, hay, muchos milagros, resonando juntos, y los estamos compartiendo, estamos como en una rueda, alrededor de una fogata, acaso probablemente, podamos hacer eso, en el metaverso pronto, siguiente paso azul, pero, estamos como, en una rueda, alrededor, de una hoguera, y, a través de la hoguera, en los todos los diámetros, posibles de nuestro círculo, vamos compartiendo milagros, gracias, gracias Julieta, quien, quien es el que sigue, quien nos cuenta milagros, que tenemos que agradecer, Buenas, buenas tardes, Rat, Daniel, Buenas tardes, soy Sara, no sé si me, me veo, pero, bueno, lo importante es que, que me escuche, que me escuchen, sobre todo, y dar, pues bueno, las gracias a, a Shem, por este día, por este momento, por estas horas, porque, a veces, tiene uno la oportunidad, de, de ver, de ver grandes cosas, verdad, y doy gracias a, 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 a la vida, al eterno, por, porque, tengo ese gran milagro, que es, la vida, verdad, y, bueno, agradeciendo también, todos los milagros, porque mi vida es un milagro, precisamente, se van cumpliendo, cosas que, que en mis sueños, se, se vienen dando, y, por eso yo digo que, a Shem, a Shem siempre está cerca de, de mí siempre, hay esa, esa parte de conexión con él, cuando, las noches y los días, son para él, para, para alabarle, y, darle las gracias, por, por el momento que, que abro mis ojos, y veo que me dio la oportunidad, nuevamente, de, de tener vida, agradezco, agradezco, a Ide, agradezco, a Silvia, porque nos muestran tantas cosas, que, también es un milagro, porque, para mí, todo lo que suceda, y que provenga de a Shem, es un milagro, el milagro de, de decir, y de sentir, que, que tenemos la necesidad, de estar, siempre conectadas, con él, con ese ser supremo, agradezco, la oportunidad, hoy, a Shem, de estarlo, mirando, porque le honro, porque es usted, un varón, ejemplar, un, un, un ser de luz, que, que a través de esos libros maravillosos, le da la oportunidad, de emplearle a uno, el panorama, verdad, y que, y que, aprende uno más, uno más, todos los días, yo aprendo de este grupo maravilloso, de TAP, todos los días, de Silvia, de, de Aide, Aide, para mí, es, un ser maravilloso, porque la conozco, de años atrás, es la madre de mi, de mi sobrino, y, siempre, siempre estoy, apegada a todo lo, a todo lo que indica, lo que dice, verdad, y, y estar ahí, ahí, el milagro más maravilloso que, he tenido, es que, eh, mi hijo, hace unos días, hizo la, circuncisión, y, y, este, y, pues bueno, digo yo, hay algo ahí, no, que, que se hace cuando yo le pido, a Shen todos los días, por, por la vida de mis hijos, y, y porque ellos, estén apegados a, a, a su, a su Torah, verdad, que, que ellos, vean, de alguna, de alguna manera, han entendido, porque yo les he, he mostrado, les he, he dicho, y, y, pues bueno, ese es el gran milagro que, que yo, siempre he tenido, estar, estar siempre, sabida de que, a Shen lo es todo, que a Shen, no, no hay nada, a través, a través de, de, de que no venga de él, a Shen es un, y único, para mí, entonces, es hoy, exactamente, que agradezco a Shen, por el milagro de la vida, por estarlos viendo, por estar respirando, por estarlos escuchando, muchas gracias, le agradezco, a todos ustedes, y, en especial, al rap, Daniel, por, por estarlo viendo, y escuchando, gracias. Baruj Hashem, Baruj Hashem, cuánta emoción, qué belleza todo, qué bueno, qué bueno estar compartiendo esto, dejemos de lado, los piropos desmedidos, hacia mí, está bien, pero, qué belleza, estar compartiendo, todo esto, que estamos compartiendo, disculpas, que tenía la mirada para abajo, me olvido que, no estoy transmitiendo acá, sino ahí, y entonces, miro acá, vaya belleza, yo estaba pensando, ahora, cuando te escuchaba a ti, y antes a Julieta, y a Aidez, hay varios temas, fundamentales, centrales, en, en lo que hace, conceptualmente, a Hanukkah, a la festividad, en la que estamos entrando, en este instante, uno de ellos, uno de ellos, tiene que ver con lo que tú decías, de modo, completamente desgarrador, mira tú, imaginemos, imaginemos esta escena, tú tienes, tú tienes, aceite, que alcanza, para encender, el candelabro completo, en todo su esplendor, durante, 24 horas, y el candelabro, tiene que estar encendido, siempre, y va a tomar, ocho días, que venga, el nuevo aceite, para, seguir surtiendo, al candelabro, yo estoy sentado ahí, y ahí, y claro, uno tiene que tomar una decisión, ¿y qué tipo de decisión, tendríamos a tomar? el tipo que está sentado ahí, entre otras cosas, de alguna manera, es, es un gerente, él, él es el sacerdote, pero, en su función de sacerdote, está incluido, que él, administra, esos, supplies, esas cosas que, se consumen, en el oficio del templo, y ahora, el sacerdote, que también es el gerente, y el administrador, tiene que tomar una decisión, en este instante, el candelabro, debía estar encendido, de modo completo, y perfecto, pero si yo, pongo, todo el aceite, en el candelabro, estadísticamente, lo que va a ocurrir, por vías naturales, es que dentro de 24 horas, vamos a quedar a oscuras, por una semana, ¿qué hago? ¿qué hago? hemos hablado de esto, desde mil puntos de vista, y hemos contado, tantos, relatos jasídicos, para llegar a, a estas mismas conclusiones, y, Hanukkah es, el momento, porque, en el momento, en que yo me atrevo, a entregarme a él, en el momento, en que yo entiendo, que yo, no controlo, yo no tengo, real control, sobre la situación, yo lo que tengo es, lo que yo tengo que hacer, yo lo que tengo es, después, de tener, lo que yo tengo que hacer, tengo algo más, tengo el deleite, de la luz, del candelabro sagrado, tengo el deleite, de la mitzvah, de estar cumpliendo, la voluntad divina, tengo, tengo el deleite, de ese instante, de, de revelación, de, de, no sé por qué, hoy me faltan palabras, en español, de ese instante, de emoción, tan intensa, que es como, estar uniéndome, al creador mismo, encendiendo, el candelabro sagrado, adentro, del propio templo, ¿qué hago? porque, si pongo todo el aceite, vamos, somos, somos grandes, no creemos, en Harry Potter, si, si pongo todo el aceite, lo más probable, es que mañana, de noche, estemos a oscuras, y, y la gente, se va a sentir muy mal, seguramente, a decir, bueno, no se dio el milagro, yo como tipo, responsable, de este mundo, que, que, soy sacerdote, pero también, tengo estudios académicos, si se hace cuenta, y vayan a saber, qué más, yo, digo, bueno, pongo, pongo un poquito, de aceite, para que las, candelas, por ejemplo, argan, en el horario, en que viene gente, y mañana, pongo otro poquito, de aceite, y más, administro la situación, con mis tres, espantoso, pero yo lo hice, yo lo voy a arreglarme, con este poquito de aceite, por ejemplo, para que nadie, se dé cuenta, de que no había aceite, el tipo, no decide eso, es un, excelente, gerente, y administrador, y es un pésimo, sacerdote, y no tiene idea, de dónde está, no tiene idea, de cuál es su verdadera función, y Hanukkah, es el momento, me imagino, ese hombre, háganse una idea, qué maravilla, el momento, en que ese tipo dice, tengo 24 horas, para que se demuestre, el milagro, del dolor, yo le hago, amo del mundo, esto es tuyo, esto no es mí, mío es encender, el candelabro, y para eso, tengo a fe, eso es Hanukkah, cada día, de nuestras vidas, es igual que Nachzón, como cuenta el Miraj, y lo contamos tantas veces, Nachzón, cuando está en todo el pueblo de Israel, a las costas del, del Yom Suf, del Mar Rojo, y el ejército de Mitzrayl, está detrás de ellos, y a sus costados, está el desierto atroz, lleno de escorpiones, y de serpientes, y adelante, está el mar, está el mar, y el mar, lo podemos imaginar, no nos cuesta nada, un poco tormentoso, con olas grandes, y corrientes, y quién se va a meter ahí, y el creador le dice a Moshé, que gritan, que se metan en el mar, yo sé lo que digo, y hacía falta que hubiera, un Nachzón, que entiende que, si no hace eso, y queda luego, su vida no va a valer nada, porque, ahora, esto es lo que hay que hacer, y esto va a cambiarlo todo, y no voy a entrar a ver todo el relato, porque me encanta llevarlo al punto máximo de detalle, pero lo hemos hecho ya en unos cuantos videos, que están disponibles, por todos lados, sobre todo, los videos que tenemos de Parasat Beshalar, pero, es un momento muy emocionante, cuando Nachzón, entra él al agua, y gracias a que él entra al agua, y avanza, y avanza, hasta que el agua le llega hasta acá, y imagínense, la mujer y los hijos de él, le están gritando, le dicen, papá, papá, no te hundas, no te hundes, y el tipo sigue avanzando, y el mar se abre, esto es lo mismo, el sacerdote, que llenó el candelabro, con hasta la última gota de aceite, que tenía, abrió el milagro, que empezó, como mínimo, al día siguiente, hay un debate interesante, al que no vamos a entrar, ahora, creo que tenemos un video, sobre ese tema, en la playlist, de Hanukkah, en la comunidad de Torah, que la publiqué por todos lados, ayer, anteayer, la pregunta, la pregunta es, ¿qué es lo que sucedió? En realidad, ¿de qué manera se dio el milagro? ¿Es que el aceite que se consumía, se reproducía de vuelta? ¿Es que las mechas consumieron, la octava parte del aceite, que solían, e iluminaron lo mismo? ¿Es que no se consumió en absoluto, hasta el último día, y entonces se consumió todo? No importa, pero el milagro lo abrimos, en el momento, en que decimos, no es mi control, no es mi control, Rigo, no es el olam, yo hago lo que yo puedo hacer, es igual, otro ejemplo de lo mismo, lo vimos, en el cuento, en la historia, de lo que le sucedió, a Rabijanina Mendoza, si se acuerdan, un sadique enorme, y, en la casa de Rabijanina Mendoza, como en la casa de todos los siervín, antaño, encendían, candelas de Shabbat, con el objeto de que la casa, abundaban en candelas de Shabbat, con el objeto de que la casa, estuviera iluminada, y ponían candelas de Shabbat, que duraran todo Shabbat, con el objeto de que, cuando terminara Shabbat, de las candelas de Shabbat, pudieran encender, la vela triple, de Abdalá, de la salida del Shabbat, y en Shabbat, después que encendieron las velas, y empezó Shabbat, vino la hija de Rabijanina, a su papá, yo ando, y le dijo, papá, papá, me equivoqué, en vez de poner aceite, en las, donde están las mechas, en los recipientes, puso vinagre, y todos sabemos, que el vinagre no arde, entonces encendió las velas, y claro, había un poquito de aceite, en las mechas, y eso era lo que estaba, pero, la hija de Rabijanina, lloraba, porque sabía, que naturalmente, se iba a apagar eso, muy rápido, y el papá le dijo, mi llamarla, llame un drog, y omarla, joven, el que le dijo, el que le dice al aceite, enciéndete, y el vinagre, y el vinagre, se encenderá, y así, y por supuesto, la que me da cuenta, que, a la noche siguiente, al final del Shabbat, 25 horas más tarde, de esas velas, se encendieron las velas, las velas de Amdala, como se veía, y el vinagre, la vio como si fuera aceite, porque uno está entregado, y el control, es de Akadosh Baruj Hu, ojalá supiéramos siempre, entendernos con estas cosas, ¿quién sigue? ¿Quién nos cuenta, otro de los milagros, que, tenemos para, reverberar a todos, resonar todos juntos, y construir una, hola, 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 no sé si me oí, creo que sí, soy Paqui, de España, hola Paqui, hola, shalom, shalom, ¿qué gusto? shalom, bueno, yo, como dice Sarita, creo que la vida en sí, ya es un milagro, hay que dar las gracias, desde que nos levantamos, hasta que nos acostamos, por todo lo que nos pasa, y por lo que, y por lo que conseguimos, nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, todos los familiares, todos nuestros amores, hay que dar gracias, todos los días, por todo, por todo, por todo, y, yo especialmente, el milagro que, que desde el año pasado, hacia acá, ha habido muchos, ¿no? para mí muchos, pero en especial, pues, tres muy importantes, uno es, mi casa, mi unidad familiar, la segunda, ha sido, la sanidad, de una tía mía, que prácticamente, con el COVID, se nos iba, y, y la tenemos entre nosotros, y la tercera, que nos salpica, a todos los miembros, de mi casa, que sería, el tener trabajo, sobre todo, mi hijo, mi marido y yo, especialmente, el milagro, más patente, ha sido, en cuanto al trabajo, conmigo, porque antes de la pandemia, pues, yo tenía, trabajo, bueno, se puede decir, un poquito de trabajo, pero, desde el verano, hacia acá, tengo, mucho trabajo, y tengo que dar, muchas gracias, y, a Barujacén, por, por ese gran milagro, de, de tener, mucha labor, por la que hacer, y, y, y ser generadora, de, de dinero, eso me hace, mucho bien, y, estoy muy, muy agradecida, y, nada, y, me callo ya, para que otros puedan contar, también, su testimonio, y, sobre todo, estamos, todos juntos contigo, perdón, gracias, Barujacén, que bueno, que belleza, que belleza, quien, 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 quien sigue y nos cuenta, por favor, Noemí, hola, buen día, desde México, Barujacén, buen día, que gusto, estoy viviendo mi milagro, porque, en el 2019, renuncié a, digamos, un buen trabajo, para, montar mi propio negocio, sin embargo, bueno, pues se vino la pandemia, y, me quedé, en una bancarrota total, en ese periodo, mi hijo menor, también sufrió un accidente, y bueno, con todo el tema del COVID, fue un, verdadero milagro, el poder, atenderlo, y, después, mi hijo mayor, pues también se complicaron las cosas, con su, con su titulación, etcétera, entonces, yo siempre he estado, pues, buscando la luz de, de, de Hashem, y hubo un momento de quiebra en mi vida, donde me quedé totalmente sola, ¿no? Sin dinero, sola, sin familia, sin amigos, y no encontraba mi sitio, y un día, estudiando, dije, bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿no? ¿Dónde es mi lugar? ¿Dónde está, dónde está mi continuidad aquí? Y me dijeron, bueno, para estudiar Kabbalah, necesitas Torah, necesitas saber hebreo, necesitas un rabino que te guíe, y yo dije, no tengo acceso al rabino, y hoy, milagrosamente, está usted aquí, Rab, y ese es mi milagro, haber encontrado, este sitio, este grupo, esta comunidad, donde, siento que pertenezco, tiene dos semanas, que los encontré, y me siento de verdad, contenta, porque Hashem me escuchó, en esa soledad tan fuerte, que sentí, y bueno, pues, hoy doy gracias, porque estoy aquí entre ustedes, y pues, muy contenta, muy bendecida, y eso es todo, gracias. Qué belleza, gracias, gracias a ti, gracias por compartir, estamos agradeciendo juntos, cada cosa que cada uno de ustedes comparte, estamos entre todos agradeciendo por ello, y así estamos engendrando los milagros nuevos, con ayuda de Hashem. ¿Quién sigue, Jaberín? A ver, gracias, Jaberín. Bien, ¿quién nos cuenta de otro milagro, en el que estamos, en este momento, que tiene para agradecer, porque ya ocurrió, o que tiene para agradecer, porque va a ocurrir? Silvia, ¿tú estás por aquí? ¿Por aquí? ¿Que tú eres un milagro caminando? ¿Se me perdió Silvia? Es que Silvia se le fue la señal, porque dijo que hay tormenta en Argentina, y no la levantó. Entiendo. Bueno, no, 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 nos perdimos que ella nos cuente de los milagros. Ailí, ¿nos quieres contar tú, de, Jalucá un año después? Jalucá un año después. Bueno, el primer milagro es que, todos los kilos que había perdido, durante el proceso, ya los hemos perdido, gracias a Shein, comiendo rico. Y vamos a platicar, una cosa de, el día uno, las velas, ¿qué le parece, Rafa? Los que vamos a platicar, el día uno, el día dos, bueno. ¿Qué cosa? Estábamos diciendo, que Jalucá es una, una celebración, súper recomendados, todos los videos del Rafa, respecto al tema de Jalucá, y, hicimos una remasterización, de una lista que teníamos por ahí, que vamos a dar gracias por, vamos a hacer, aparte de que, hay en algunos lugares, donde puedes hacer, la meditación del día, etcétera, puedes, dar gracias por, o sea, sencillo, y en español, es, en la vela, en el día uno, que es hoy, muchos países ya es, aquí en México todavía, falta un rato, vamos a dar gracias, al eterno, por, estos momentos, que hemos tenido, tristeza, angustia, pero, podemos darnos cuenta, que, eso también es para bien, y que vamos a salir de eso, esta es, la vela número uno, curiosamente, la vela número uno, habla de tristezas, entonces, todo es para bien, todo siempre es para bien, así que, vamos adelante, la vela número dos, vamos a dar gracias al eterno, por, tu pareja, para los que tienen pareja, ¿no? y para los que no tienen pareja, pues también dar gracias, como decía el rap, como si ya la tuvieran, como si el milagro ya estuviera hecho, o sea, no es, no es pedir, a ver si un día pasa, ¿no? sino con esa certeza, ¿te congelaste? Airee, Airee, te perdí, te congelaste, ¿ahora sí ya? ahora sí, ah bueno, perdón, es que mi internet a veces está medio, bueno, quedamos en la vela dos, quedamos en la vela dos, que estábamos hablando de, dar gracias al eterno por tu pareja, y dar gracias al eterno por, si todavía no tienes pareja, en el concreto, pero según el abstracto sí, hacer que se manifieste, tu alma gemela, tu compañera, o tu compañero de, de este viaje, para lo cual también vamos a recomendar, otros videos del rap también, en general, hoy es el día de las recomendaciones, de los videos, de uno que se, que habla sobre, es el que me ayudó, son trece videos, que veanlos todos, porque es como un manual de, ¿por qué tienes pareja, y por qué no tienes pareja? Entonces es súper interesante, y una cosa también para la vela número dos, sería Shalom Bay, o paz en el hogar, dicen los sabios que, es más fácil abrir el mar rojo, o el mar de los juncos, que tener paz en el hogar, que se ocupa la misma energía espiritual, para abrir el mar, que para tener paz en el hogar, para lo cual voy a recomendar, el libro de Sabiel, que justamente te lleva, de 610 a 616, y próximamente habrá un 17 al 20, de 610 a 616, a experimentar Shalom, en cada uno de los puntos, de la Seferal, y esto lo practica súper bien el rap, me encanta cuando, estamos en un chat, de cocina, de lo de las, de los libros del rap, con mi amiga Genia Silvia Pisa, el rap Daniel y yo, y cuando a veces nos ponemos así, en un plan así medio loquito, Silvia y yo, el rap me encanta, porque digo, está practicando, alguno de los 600, porque no se meten líos, o sea, se sale magistralmente del asunto, y nos pone algo así, y digo, practicando Sabiel, o sea, ya me lo caché, ya me lo caché, en esas cosas, o sea, entra en la, en Shalom, en la situación, que nos estemos entrelando, Silvia y yo, ahí, ahí entra, entonces, el libro de Sabiel, es un manual, que deben tener en su vida, sí o sí, la vela número 3, dar gracias, por los hijos, nuestros precisos hijos, que obviamente, hay que hacer las bendiciones, de los hijos en Shabbat, y todo eso, y, para tener nuestros hijos, sanos del alma, y sanos del cuerpo, también bien educados, en conexión con Hashem, esa es la vela número 3, la vela número 4, es dar gracias, por ser buenas personas, con valores, y con conexión, con el eterno, y estar protegidos, con Hashem, eso me suena, puede parecer, o puede sonar, un poco egoíco, decir, ay, soy buena persona, sino, de, a lo mejor, tú sabes los puntos, en que hay que hacer rectificación, pero, pero da gracias a Hashem, como si ya estuvieras corrigiendo eso, porque ese es el punto, de conectarte, con la imaginación, que nos comentaba el Raba, hace rato, de bueno, decía, en un libro, que leí hace mucho, de unas, de unas asuntos seculares, que, como todo es para bien, también lo podemos usar ahora, dice, bueno, a lo mejor todavía no, no logras eso, pero, compórtate como si ya lo hubieras logrado, ¿no? Entonces, comienzas actuando, y terminas siendo, así que, por medio de la práctica, ¿no? Entonces, vamos a dar gracias a Hashem, por la oportunidad de, que todas las cosas que hagamos, sean para bien, hacer sagrada la vida, decíamos, sacralizar la tercera dimensión, ¿no? Para eso también, el libro de Sabiel, es una buena, excelente guía. La vela número cinco, dar gracias, por el esposo, o la... Ahí, te congelaste el ruedito. Hijos que tengan. Bien. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí, te lo sabías, congelado. Ay, perdón. La vela número cinco. La vela número cinco, gracias por el esposo, que el esposo tenga Torah, y que los hijos sean apegados a la Torah, con luz, una buena visión de la vida. Obviamente que si tienes Torah, pues tienes luz, y si tienes luz, pues tienes una capacidad de ver, ¿no? Se le quita el pelo. Fíjense que eso pasa normalmente, cuando estás haciendo un proceso de reflejar, de ver a ti, de pronto me dicen las chicas, es como que veo el cielo más azul. Digo, mira, siempre he estado de ese tono, nada más que no eras capaz de verlo. Y es verdad, sí, de verdad, el cielo se ve más azul. O sea, cuando empiezas a tu visión espiritual, empiezas a ver, de verdad, que las cosas se ven con más claridad, literalmente. Esa es la vela número cinco. La vela número seis, es dar gracias por la alegría, de disfrutar todo lo que tenemos. O sea, dar gracias al Eterno por todo lo que tenemos. Dar gracias por el auto, por la casa, por lo que vamos a tener. La casa que vamos a tener. Y por todo, 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 todo. Por todo lo que tienes, disfrutarlo, ¿no? O sea, a veces confundimos el, el ser santo o sagrado con, con estar viviendo bajo de un puente. Y no exageren. O sea, el Eterno también te quiere dar todas las cosas. Y para esto voy a recomendar otra vez el video del Grifo, del Daniel Hinderwald, que era un, un señor que no era capaz de recibir. O sea, todo el tiempo estaba sufriendo y padeciendo y todo, y el Eterno tenía todo para darle, pero él no era capaz de decir, Hashem, todo lo que tú dices que puedo, yo puedo, no lo hacía. Y entonces, le pasó de todo para lograr eso. ¿Ese cuento lo incluimos en esa video también? ¿Está en ese cuento? No, ese cuento, yo me acuerdo que ese cuento está en el libro de Mujeres Profetas. Ok, entonces, el de Mujeres Profetas. El de Mujeres Profetas, está en ese cuento. Bien. Y, el número siete, dar gracias por el día de Shabbat, y disfrutarlo con la familia. Este está muy lindo, este número siete. Y el de la vela número ocho va a ser, dar gracias por los milagros que vamos a recibir. Milagros con prenaturaleza, ¿no? Por ejemplo, una persona que es estéril, y una mujer que es estéril, y que va a dar hijos. Bendiciones para, hay varias chicas que podemos hacer algo con esa conciencia, ¿no? Para que tengan hijos. Milagros que pareciera que no iban a salir, ¿no? Por ejemplo, yo creo que mi milagro de la sanidad fue como un milagro en la vela ocho, porque todos decían que ya me tenía que ir a comprar el ataúd, ¿no? Y resulta que contra naturaleza, contra los pronósticos, acá estamos. Y tenemos, este, por ejemplo, también Paki, la tía de Paki, también decían que ya hasta lo vista, y resulta que no. Entonces, todos estos milagros, es súper interesante. Ahora, vamos a ir más profundo, que eso ya lo va a explicar el rap. En realidad, tienes que convertirte tú en la vela. Tú eres la vela. Entonces, ya le paso el micro a usted, para que nos explique cómo vamos a hacer la vela nosotros. Antes de eso, solo agradecer también, ya que estamos, porque la lista que tú acabas de presentar, no es aquella que nos inspiró en principio, pero hubo una que nos inspiró en principio, que la hizo Mordejai Wanich, que se esfuerzan a hacer cosas bonitas, que se llevan a pensar, nosotros la llevamos hacia el lado en el que entendemos que podemos resonar con cosas, más que pedir o suplicarlas, que tiene más fuerza de representar ante nosotros, y ser el que, ser el recipiente correcto para aquello que estamos pidiendo. Y entonces resonamos correctamente y el recipiente se llena. Y si no, es que tenemos que seguir enmendando el recipiente, o que hay otras cosas en un puzzle mucho más grande que el que conocemos. ¿Alguien se inspiró que quiera contarnos algo entre tanto? ¿Un milagro por el que decir gracias? Entonces yo voy a tomar el hilo de lo que tú decías, y tú dijiste, ¿Cómo nos convertimos en la candela? Y ahí tenemos... ¿Hola? ¿Quién está hablando? ¡Torra! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Bienvenida! ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rafa? Baruj Hashem. ¡Contenta! El primer milagro es que Aydén nos convocara. Y eso está muy bonito, porque resonamos de inmediato con usted, es verdad. Esa es una cosa muy bonita. Me encantan esos encuentros dominicales acá en México, y pues este es un día muy especial y pues me quise unir, porque siempre que uno conversa en estos grupos con usted, pues hay mucha luz aquí. Todo emana a mí. Eso está muy bonito. Pues el milagro que yo quiero compartir con todos para poder agradecer, digamos, públicamente a Hashem, es que pues este asunto de la pandemia ha sido milagroso en el sentido de que he podido convivir, asentarme, estar con mi familia, la unión, digamos, la comunión, la relación que se estableció pues con mi hijo, que sanaron muchas heridas de tiempos pasados, y que yo veo que pues esta emanación de paz que yo recibí gracias a Hashem por la pandemia, pues ha repercutido en cosas muy positivas con mi hijo. Mi hijo, en cuanto empezó la pandemia, obtuvo trabajo este año, obtuvo su nacionalidad alemana que tenía el pendiente, se operó de la nariz porque no podía respirar, hay muchas cosas que fueron bendición detrás de esta situación, porque pues ahí está la luz, finalmente pareciera una cosa mala, pero hay que saber ver la luz de todo, de todas las cosas que nos pasan. Entonces pues yo agradecer, agradecer al eterno bendito, bendito es que mi relación con mi hijo, y mi hijo prospera al punto, porque este fue el primer rocesana que yo celebré en la casa, mi hermano y mi hijo compartieron conmigo mis ideas, mis resonancias, y escuchamos el chupar con mucho, con mucha, pues no sé, como de contemplación, esperando que hubieran milagros, y pues los milagros ya estaban, y agradecerle al eterno que, pues detrás de toda la oscuridad, hay luz, hay luz en mi vida, y pues gracias a Ide por compartir, y hacernos reunirnos en este, en este domingo, porque es muy bonito, la verdad, gracias Raph, le mando un gran abrazo, y pues, aquí estamos. Gracias a ti, es gratísimo tenerte por aquí, Baruj Hashem, Baruj Hashem, ¿Quién más quiere contarnos milagros bonitos, que se suman a nuestras ganas de decir gracias por tanto, y producir más milagros, milagros nuevos, en nuestras propias vidas? A Ide me preguntaba recién, ¿Cómo nos convertimos nosotros en candela? Y es interesante la pregunta, porque para convertirme en candela, de alguna manera, tengo que ser luz, y para ser luz, tengo que no ser oscuridad, y todo eso es muy fundamental, es como dice en Teylin, primero uno tiene que salir del mal, y entonces después puedo hacer el bien, y no es antes y después, es nivel de prioridad, el tiempo es el mismo, tienes que estar retirado del mal, todo el tiempo que estás tratando de iluminar, de hacer bien, para que salga en puridad, y eso también nos lleva, a entender algo de, que viene enseñándonos, la historia misma, de lo que estamos celebrando en Januká, que tiene que ver, no solo con el milagro de la luz, sino que tiene que ver, en general, con la rebelión, de la familia de los Hashmonaim, que se convirtieron en los Maccabim, en los Maccabeos, para recuperar la sacralidad del templo, para recuperar la sacralidad de Israel, y ahí, y ahí hay una precisión que hay que hacer, que es muy importante, porque solemos relatar, lo que ocurrió en aquellos tiempos, como algo que es, una guerra, entre Israel, y la fe, en el creador, y en la Torah, y los griegos, y en realidad no era una guerra, entre Israel, y sus creencias, y su apellido al creador, y los griegos, era una guerra entre ese Israel, y otra parte del mismo Israel, que se estaba dejando tentar, por la profanidad de la hidrotría griega, por la cultura de la estética, por una cultura que es, en otro lado, por completo de la moneda, de la cultura que uno desarrolla, en apego al creador y su Torah, y el problema no estaba afuera, el problema estaba adentro, o sea, de alguna manera, los griegos podían, los griegos con todo lo que significaba, los griegos, podían de alguna manera, violar nuestros límites, porque los violaban a través, de parte de nosotros mismos, y esa era la batalla de verdad, y esa es la batalla, que no es batalla, es el ticún, es la enmienda, consciente, y que puede ser hasta deleitable, pero esa, ese es el procedimiento, que nos lleva, a convertirnos en candela, ese punto, en el cual, extirpo de mí, esa tentación, de lo profano, que viene a tratar de convencerme, yo que estoy en el Jeruch, como recordaréis, de videos, o del libro de Sabiel, en nivel máximo de libertad, que se expunga en el hecho, de que tengo conciencia, plena y perfecta, de la ley, de la ley inviolable, de la ley del creador, no de la ley, de la ley del creador, y entonces, tener conciencia perfecta, de la ley del creador, hace que se pueda moverme con, la máxima libertad posible, porque lo único que me evita, son las leyes, a las que estoy sometido, quiera o no, y entonces tengo, la máxima libertad posible, cuando viene, cuando viene la profanidad, a meterse, a tratar de introducirse, en mi casa, por, por el desagüe, o por la chimenea, entonces, lo que hace, es tentarme, de bajarme del Jeruch, a la etapa previa, que superé hace tiempo, y de vuelta, no es tiempo, superé, en otra instancia lógica, del proceso, quiero que se vuelva, al Joffes, que vuelva, a la búsqueda, que me olvide, que ya encontré, que me olvide, que entendí, que solo habiendo encontrado, puedo seguir adelante, en el desarrollo, de lo que vine a hacer, a este mundo, y entonces, uno empieza, a cuestionarse, si, si de verdad, los criterios, de bien y de mal, tienen que ser, absolutos, rígidos, si, si, si verdad, o no verdad, si bondad, o no bondad, si moral, o no moral, si escrúpulos, o no escrúpulos, porque, porque el instinto, y los apetitos, y las ganas, y las tentaciones, entran y se meten, por ahí, y, y nos oscurecen, el foco, que tenemos, sobre la ley divina, que es la que nos, propicia, la libertad más grande, entonces, cuando yo quiero ser candela, y yo vaya que quiero ser candela, yo tengo que buscar, esos puntos de oscuridad, en mí, tengo que buscar, las tentaciones impuras, tengo que buscar, los, los pensamientos, que contradicen, la entrega, y la fe, y todo aquello, en lo que creo, y tengo que depurarlos, de mí, tengo que conducirlos, suavemente, dulcemente, hacia donde, o se convierten, o se disuelven, de alguna manera, o se integran, a, a la felicidad, del Gerut, de la libertad, de la verdad, que me llama, a hacer luz, o, o se tienen que disolver, tienen que ir quedándose, sin fuerza, porque las fuerzas, y las luces, están, están todas tomadas, están todas ocupadas, como dice, en el hacer bien, en el dar luz, no les queda, de qué alimentarse, a las fuerzas, de lo impuro, en mí, el, el punto clave, en el que estaría, subredando, si ahora estuviera, escribiendo, en vez de hablando, es, que, el enemigo, no suele estar afuera, sino adentro, en general, todo, el mundo, que yo percibo, en realidad, está, adentro mío, no es, exactamente, el mundo, que está afuera, lo que yo percibo, es lo que yo percibo, y filtro, a partir de lo que veo, de afuera, y lo que imagino, a partir de eso, y los prejuicios, que tengo, a priori, todo eso, ocurre, dentro de mí, y, y por eso, me dice, la Torah, en Bereshit, me dice que, con la impronta, divina, que es, que es como con, la forma de lo divino, creó al hombre, entonces, yo tengo esa forma, esa impronta, tengo eso que llamo, lo divino que hay en mí, que es lo que me, es lo que me ayuda, si yo quiero, a, a depurar, mi enemigo interno, a, a depurar, a esos, griegos, que no eran griegos, eran parte de mí mismo, eran judíos como yo, eh, y, y eso es, a nivel personal, también, hacia adentro de mí mismo, se trata de depurar, a esa, a esa cultura, basada, basada en la estética, y en un montón de ídolos, y todas esas cosas, de las que no vamos a hablar ahora, puedo depurarla, adentro mí, si yo la depurro adentro mío, voy camino de convertirme en candela, y puedo, sofisticar cada vez más, aquello que imagino, hay, hay algo que en mi propia historia de milagros, eh, tengo que advertir, y por consiguiente tengo que compartir, yo tengo la sensación, de que cuanto, más sofisticas, tu capacidad, tu capacidad, llegada a la acción, de resonar con los milagros grandes, para tratar de, proyectarlos, representarlos, en, milagros que tienen lugar en tu propio presente, cuanto más sofisticas eso, las cosas más grandes e importantes que te propones, o, o que, o que anhelas profundamente, las que en más gente pueden incidir para bien, son las primeras que se ponen en la fila, y, y en la fila de realizarse, y, y pareciera, es una sensación, que tengo en que apoyarla, y ahora les voy a contar en que tengo para apoyarla, pero, las sensaciones, que, que uno entonces, cuanto más sofistica eso, que quiere decir que, imagina y resuena, con cosas que, en el momento en que uno las resuena, tienen capacidad de hacer, bien, en círculos concéntricos, en presente, lo hablamos en muchos contextos distintos, recuerdo que, hablamos de esto, por ejemplo, en la serie de conferencias que hicimos en Barcelona, hace muchos años, junto con mi amigo, Rav Ariel Don, que se llamó, La Resurrección de los Vivos, está en, a modo de playlist, en YouTube, el hecho de que, para hacer mitzvot como esas, para hacer acciones grandes, que hagan bien, uno tiene que pagar, eso se estudia, sobre todo, siempre, hacia Sukkot, cuando nos vamos acercando a Sukkot, y, y entonces aparecen en la memoria, todos los cuentos, de, los minerales que la gente llegó a pagar, alguna vez, por un etrog, para poder cumplir con la mitzvah preciosa del etrog, y hay gente que hoy día, compra, compra un etrog antes de Sukkot, por cantidades, delirantes de dinero, y no son delirantes, es la sensación de, quiero comprar la mitzvah, y yo digo que cuando, cuando las mitzvot, se hacen por vía de, sofisticar, esa resonancia, hasta que te captura por completo, porque vives en ella, entonces, pagas carísimo, por eso, en precios de este mundo, y, y está bien pagar carísimo, por ello, en precios de este mundo, eh, enseña la Gemara, ahora no me acuerdo exacto, dónde está, pero, enseña la Gemara, muy claramente, que, la cita dice así, el creador, juzga, a los tzadikim, a los justos sagrados, a los que logran llegar, o no llegar, a los que logran estar siempre, en esa sintonía, del camino, de ser un tzadik, de ser un justo sagrado, dice, el creador los juzga, por cosas que son, del ancho de un cabello, y no así a todos, no, a quien más sofisticó, a quien más hondo hizo, más entrañó, su unión con el creador, a ese, una falta que, en una persona normal, pasa desapercibida, o como si fuera desapercibida, no hiciera nada, la relación, entre el creador y él, en un tzadik, eso puede desencadenar, tanto, que entonces, viene el hachazo, y eso, no importa, o en lugar del tzadik, la sofisticación, la, el estar, trabajando, puces microscópicos, e infinitos a la vez, sabe carísimo, en precios de este mundo, y lo he visto, en muchos casos, y en mucha gente, sobre todo, en gente que, de esa, a la que no pude llegar, a despedirme, porque se me murieron, un rato antes, un minuto antes, y muchos de vosotros, conocéis, algunas de esas historias, eso tiene que ver, con lo otro, que enseña la camarada, si la memoria, no me falla, en algún punto, del tratado de Brajot, de que, y, y, también, es, 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 lo hemos conversado tantas veces, cuanto más alto subes, si te caes, más hondo te cae, y, y eso quiere decir lo mismo, entonces, tenemos, tendríamos que ser muy cautos, tendríamos que ser muy cautos, para, para cuidar de ese equilibrio sagrado, de, no ir más allá, donde ya no podemos administrar, qué va a hacer de nosotros mismos, yo tengo que agradecer, aparte de lo que dije al principio, tengo que agradecer dos milagros, que, he dejado de pedir, hace un buen rato, y me he pasado a dar por hechos, al menos en lo que a mí respecta, entonces, agradezco por el milagro, que solo tiene que encontrar, su momento y su lugar, su circunstancia propicia, en la que todos los actores, son capaces de vivirlo, ese milagro, en el cual mis dos hijas menores, de quienes, hace, entre ochenta y noventa semanas, que, casi no tengo noticia, vivo cada día, al menos un rato de cada día, y agradezco el milagro, que ha de tener lugar, del despertar, del despertar, de sus corazones, y, me esfuerzo, en hacer méritos, para poder consagrárselos, y va a tener que ocurrir, y digo gracias a Shem, porque, seguro que vamos a entender, cómo fue para bien, lo que fue, lo que está haciendo aún, que duele tanto, pero, seguro que en un momento, cae la cortina, porque se ve las encrucijadas, correctas, y somos capaces, de ser recipientes de eso, de gracias a Shem, por estar preparándolo, y de mucho más hondo todavía, como estamos, como estamos acá, entre unos pocos, y nadie nos ve, y nadie nos escucha, yo tengo que aprovechar la energía, de estar agradeciendo, todos juntos, por milagros, para agradecer, por el milagro, que sin duda, me está preparado, de parte del creador, de que, la mujer de mi vida, aparezca por aquí, aparezca justo, frente a frente, y me diga, te identifiqué, lo que, lo que en los andares de la vida, parece que no ha ocurrido, y llevo, llevo un rato largo, preparando ese tikún, y he aprendido a prepararlo, con una sonrisa, desde, desde esta vida, de hermitario solitario, que llevo, así que agradezco ya, ahora, esos dos milagros, junto con los milagros, que van a tener que acompañar, a los libros, que están en preparación, y a la, edición mucho mejor, de los primeros, porque Aide tiene razón, cuando dijo, que Sabiel es, el mejor libro, que he hecho hasta ahora, y en realidad, es más que eso, es el primero, creo yo, junto con relatos teologales, del lado de narrativa, son los dos primeros, que son, de verdad, de libros, tienen que pasar, por esta experiencia, de romper el cascarón, de hacer, de hacer, de tapas, muy poco profesionales, y muy alegres, de, de tener un poco de miedo, al principio, de decir, que lo que estaba haciendo, eran libros, y por eso, llamamos muy humildemente, a la colección, cuadernos, de la comunidad de Torá, porque yo los veía, como algo, que, que iban a ser cuadernos, y ahora, ahora me diga, de facto, pasado todo eso, con ayuda del creador, espero que, voy a tomar, de nuevo, en algún punto próximo, los primeros volúmenes, de cuadernos, de la comunidad de Torá, y, y los voy a desarrollar, más allá de lo que, hice en su momento, hasta poder convertirlos, en libros, y por supuesto, que todo quien, fue protector, de esos libros, en ese momento, y todo quien compró, en uno u otro lugar, esos libros, en ese momento, van a recibir, las ediciones actualizadas, y bien estén también, milagros, 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 hay, hay algo que da la impresión, de ser, el milagro, el milagro de la vida misma, mirad, a mí lo que me pasó, sobre todo, en este último año y medio, que, este sentimiento, tan raro, de, de no ver a mis hijas, me, 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 me estrujó, en tanto el corazón, y tuve que, tuve que trabajar, y tuve que trabajar, con ayuda, de, de, de Aide y Silvia, y de mi amigo, Raúl Daniel Chapán, y de mi amigo, Raúl Ariel Don, y de mis padres queridos, y de mis hijos grandes, y, y tuve que trabajar, en, en, en los síntomas que uno, que uno engendra, que uno desarrolla, por, por causa de tristeza, y, y ahí empiezas a entender, de que el agro es en serio, porque, por ejemplo, durante unos cuantos meses, sufrió el vértigo, y, y claro, el vértigo tiene que ver con esa situación, es, es tan fácil decirlo, es tan fácil interpretarlo, para alguien más, y es tan difícil hacer con eso algo, cuando lo ves en el espejo, el vértigo viene de la situación, de, de inseguridad, de no saber exactamente, qué obra, se está representando en el escenario, y tú estás ahí, y sos el único de los actores, a quien pareciera que se olvidaron, de darle el libreto, y entonces sientes vértigo, porque no sabes, hacia dónde se van a mover los demás, y, y caramba, trabajando eso, desde aquí, desde la certeza del milagro, desde la certeza de estar haciendo, en casi todo lo que hago, el ticún, la enmienda de mi propio recipiente, para poder tomar ese milagro, Barujasel, superé, seguramente un 80, un 90% de ese vértigo, como con la prueba que tuve, que fue otro milagro maravilloso, para enseñarme, cómo de verdad, funcionan las cosas, hace, hace cuatro años y medio, ya, ya en esta casita, en la montaña, de alguna manera, procesé, emocionalmente, muchas tormentas, que había vivido en mi vida, durante los años previos, y, y en un momento determinado, en Rojo Chana, de hace cuatro años, y, y cuatro meses, casi, en Rojo Chana ocurrió, al inicio del año, que saltaron, de algún modo, yo no, no soy médico, soy poeta, y así lo digo, y así lo cuento, saltaron, de algún modo, algo así como, cinco hernias de disco, en, en mí, la primera, acá arriba, la última, ya, sobre el final de la espalda, y de repente, de un día para el siguiente, empecé a vivir, con un dolor espantoso, en todo mi brazo izquierdo, y corrientes eléctricas, que llegaban, hasta la punta de los dedos, y, y era terrible, y no podía mover el cuello, y eso, hace, hace sentir como un zumbido, todo el tiempo, y entonces, me sentía, de estado, algo débil, como para trabajar sobre mí mismo, que es, hice lo que otra gente, lo que la gente normal hace, fui a médicos, y fui a traumatólogos, y fui a clínicas del dolor, no me, no me olvido, cómo me torturaron, una clínicas del dolor, salí de ahí, con, con un dolor muchísimo, más intenso, que el que tenía al principio, y llegó un momento, el cada uno de los meses, que yo, andaba con parches de morfina, y unos parches de morfina, tan fuertes, que en ninguna farmacia, se consiguieron, sin encargarlos, con una semana de anticipación, y me seguía doliendo, y en ese momento, me di cuenta, que no, que eso iba a seguir doliendo, si yo no curaba, lo que originaba, todo ese dolor, lo que ese dolor, venía a señalar, y, y algunos de los presentes, eh, creo, que por aquí, hay entre los presentes, eh, quienes, estuvieron en comunicación, conmigo, en aquellos días, y yo estuve, como tres veces, haciendo muy poco, la mayor parte del tiempo, sentado, aquí, justo, donde estoy sentado, ahora mismo, en este sofá rojo, que me viene acompañando, hace muchas casas, y estuve sentado acá, revisando lo que pasaba, en mi corazón, y abandoné, todos los medicamentos, que me habían dado, y todos, los analgésicos, que no me habían servido, de nada, y abandoné, todo eso, y solamente, mientras, sufri de, unos calandres, y unas corrientes, elíctricas, horribles, que me hacían gritar, el dolor a veces, fui sacando, del corazón, todo aquello, que no tenía, por qué estar ahí, todo aquello, que tenía, engañado, así, y que, solo tenía, que liberarlo, porque, no había nada, que yo, tuviera para hacer, con nada de eso, con nada, de lo que me había pasado, lo único, que yo podía hacer, era, endulzarlo, adentro de mí mismo, y resultar, ser yo, mejor tipo, que el que fuera, previsible, que, que sería, eh, tras haber vivido, todo eso, y el resto, tenía que estar, en manos de Hashem, y la verdad, al cabo de tres meses, más o menos, como recuerdo, al cabo de tres meses, me curé, en un, por lo menos, 80%, hasta el día de hoy, muy excepcionalmente, tengo algún, algún dolor derivado, de esas cosas, que se movieron de lugar, en alguna parte, y no, no volví a dedicarme al tema, mis agradecimientos, mis gratitudes, mis milagros, gracias, 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 por dejarme compartirlos, creo que vamos, despacito, acercándonos rumbo, a completar nuestra gratitud, expresada, por lo que fue, por lo que es, por lo que será, con nuestra plegaria, Nishmat Kol Jai, que espero que todos tendréis, eh, si alguien no la tiene, en la sección de archivos, en el grupo, Comunidad de Torá, en Facebook, nuestro grupo, Comunidad de Torá, en la sección de archivos, ahí está el PDF, para descargar, con Nishmat Kol Jai, tanto en, fonética, como en mi humilde traducción, eh, pero antes de ir para hoy, capaz que, alguien más de los presentes, se ha tentado, y quiere agregarnos, otra razón de gratitud, otro, otro milagro, por el que vamos a estar apostando, todos juntos, ahora en la plegaria, ¿Quién toma la palabra? Gracias, Raph, fíjese que, por ahí estaba, levantando su mano, Yoshanan Barcas, si quieres poner el audio, tu micro, por supuesto, Shalom, Shalom, mucho gusto, Raph, y a todos los que están hoy, reunidos, es la, primera vez que me reúno, con el grupo, eh, le conocí a través, del, del Rabino, Daniel Chapán, la entrevista que tuvo con usted, muy agradable, muy hermosa, una conversación muy hermosa, y desde ahí, pues también me he tomado el tiempo, de, de seguirle, eh, yo quiero también dar gracias, a Hashem, por, por hacer Teshuvah, por haberme dado, dado la oportunidad, y me sigue dando la oportunidad, de volver a él, creo que ese es el milagro, más grande, en mi vida, que yo puedo resaltar, que me ha hecho, llegar a, a conocer, lo que, estuve en mi familia, por muchos años, pero que fue ignorado, y que él volviera a encender esa, esa luz, precisamente, encendió una luz, la volví a encender, y ahora, como decía usted, estamos encendiendo esta, esta, esta vela, esta luz, para todas las personas, esta noche, cuando encendamos las velas, yo siento que aquí en la casa, cuando encendamos, y la pongamos en la ventana, le estaremos diciendo, Hashem, Hashem, aquí creemos en ti, aquí esperamos tu redención, aquí esperamos a Mashiach, el mundo no se ha perdido, ni se perderá, tenemos, tenemos en Muná, tenemos confianza, de que aún en medio, de todo lo que estamos viendo, hay esperanza, y eso es lo mejor, a veces yo sé que, yo doy gracias, porque hoy, pude levantarme, tú dices, mi modé a mí en la mañana, la mala inclinación, antes estaba, que para qué te levantas, que hay hoy bueno, e inmediatamente, hice modé a mí, la de mis manos, la cosa cambió, o sea, es como cada día, cada momento, lo decía ahora, José Rab, y ahí fue donde quise intervenir, en esa rebelión, que hay de nuestra alma, cuando nuestra alma, se revela contra el cuerpo, y le dicen, no, no, un momento, aquí hay cosas más valiosas, y más importantes, que lo que tu cuerpo necesita, y es, lo que está en el alma, así que, pues, solo tomarme un momento, para agradecer a Hashem, por su vida, agradecer a Hashem, por mi grupo, desearles, un sameach, Hanukkah, a todos, y decirles, que Rab sigue siendo una inspiración, me encanta oír sus, sus caminatas, me encantan mucho las caminatas, las caminatas, me, 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 me inspiran mucho, me, me gozo, me imagino caminando, con usted, ahí, en ese, en ese lugar, y viendo lo que usted está viendo, así que, hay mucho, que estamos recibiendo, así que, un saludo desde, desde Costa Rica, para, para usted, y para todo el grupo, que está hoy unido, y Haqzameha. Qué emocionante, gracias, gracias, bienvenido, amigo, bienvenido, poder, poder cerrar, el círculo de milagros, que agradecemos, con el milagro de la teshubá, tal como lo describiste, es de una belleza maravillosa, eso es, eso es Hanukkah en puridad, nuestro Hanukkah en puridad, con el doy Hashem. Yo voy a aprovechar, antes de ir para la tefilada, para hacer una, una corta tanda publicitaria, que seguramente luego, AIDEME la va a corregir, o, o a agregar, o a completar, etc. El domingo próximo, con la ayuda de Hashem, vamos a presentar, otro libro, un libro distinto, de todos los previos, un libro basado, con una idea distinta, a todos los previos, y, que es un libro, que me pareció muy importante, la idea del libro, para el puesto número 6, en los volúmenes, de la comunidad de Torah, para, la posición 6, que es la posición del Yesod, entre los 7, que estamos trabajando, el Yesod, el fundamento, todos los libros previos, parten de, una sabiduría, que nos precede, que, estudiamos, y que, yo, muy humildamente, muy humildemente, y con, e inspirado en el ATSAMINE, en temor divino, intentando, ser todo lo fiel que se puede, intento traducir, a los lenguajes, que hablamos, hoy día, y a las vidas que vivimos, hoy día, eh, y eso hago, en los videos, que hago, eso hago cuando, salgo a caminar, con vosotros, eh, o salgo a manejar, con vosotros, eh, parto de lo que, de lo que estudiamos, de lo que aprendemos, del legado que recibimos, y desde ahí, intento, traducirlo en la realidad, que vivimos, que ese es el, mayor desafío de todos, revisar todos los cuentos, crear metáforas, que, que, que nos sean más abordables, etcétera, en este libro, empecé exactamente al revés, este libro es producto, de algo que empecé, por curiosidad, eh, que es entrar a la, a una red, que se llama CUERA, Q, o RDA, y, es una plataforma social, que existe, de la misma época, que Facebook, es mucho más chica, y se basa fundamentalmente, en preguntas y respuestas, cualquiera puede, en CUERA, preguntar, lo que quiera, sobre el tema que quiera, en el idioma que quiera, y cualquiera puede, en CUERA, responder lo que quiera, a la pregunta que quiera, en el idioma que quiera, entonces, yo a veces, entro a CUERA, y busco, qué está preguntando la gente, cerca de los temas, que yo me dedico a estudiar, e investigar, o de los temas que la hacen dentro mío, qué pregunta la gente, hispanoparlante, allí en CUERA, que son muchos, cuando se preguntan a sí mismos, qué es verdad, qué es mentira, religión, Dios, iglesia, líderes, pastores, qué se pregunta la gente, qué pregunta la gente, de unos a otros, cuando tienen que tomar, decisiones en la vida, en crucijadas, en las que no está claro, qué está bien, y qué está mal, qué pregunta la gente, cuando se propone cosas, o le siga cosas, que no se ha preguntado, siquiera, si son buenas o malas, y así sucesivamente, a lo largo de muchos meses, esporádicamente, he contestado preguntas en CUERA, y finalmente hice una selección, una selección, que en realidad no son todas de CUERA, porque en el conjunto, incluí también alguna pregunta, que alguien formuló, en nuestro canal de YouTube, y alguna otra pregunta, que provino de algún otro lado, de Facebook probablemente, pero en total, tenemos en este libro, que lo he llamado, un puñado de respuestas, para un montón de cuestiones, porque la idea es que, tomé preguntas, que son paradigmáticas, preguntas que, responderlas, dar un punto de vista, para su respuesta, me permite, de alguna manera, proyectar respuestas, a otro montón de preguntas, que vienen a continuación, incluí también, algunas que son graciosas, y que su intención, además de un niño, es entender, por qué, por qué, para asalizos extraños, camina a veces, el pensamiento de la gente, ese libro, que incluye, 73 preguntas, 73 respuestas, para 73 preguntas, pero que intenta hacer, 73 respuestas, que dan, solamente indicadores, de camino posible, para un sinfín, de preguntas, con la ayuda de Hashem, lo vamos a presentar, dentro de unas semanas, domingo, en la octava vela, de Janucá, en el cumpleaños, de mi hija Talia, que Hashem la bendiga, a la misma hora, en el mismo canal, vamos a estar repartiendo, el link, en los próximos días, ahora sí, Ayude, quieres, quieres corregir, complementarme, otra vez, qué más, tanda publicitaria, quiero decirles, algo que, que no se entregué, el rap, que les voy a decir, que no vean, va a ser, un taller, de Esabiel, un taller, de Esabiel, que van a ser, cuatro, sesiones, que él nos va a explicar, el manual, libro, guía, del libro, del tema, de Esabiel, 610, a 616, y estamos, de hecho, los chicas, de los chats, de nosotros, de Silvia, que salen míos, pues ya tienen la información, y todo, los protectores, van a tener un precio especial, los que han comprado, el ebook, de Esabiel, también, y en, eh, inscripción normal, es 72 dólares, de una vez les digo, 72 dólares, que incluye, el, el ebook, obviamente, ¿no? Entonces, que se vayan inscribiendo, para, espérense, porque el negocio está hablando, hablando, bueno, así habla mi termo, este, 72 dólares, para que se inscriban, para que, vayan, les mandemos el libro, seguramente el rap, va a generar ese producto, en, en la plataforma, de Gamrot, y así, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa maravillosa, que, gracias a Shem, el rap, este, quiso hacer, y súper bueno, otra cosa, de los protectores, ahorita, la próxima semana, tenemos la, la presentación, del, del volumen 6, un puñado de respuestas, para un montón de cuestiones, del, del rap Daniel Hinerman, y, hay una manera, de, ser protector, ¿qué es un protector? Un protector, es una persona, que hace una sedaca, de, 50 dólares, por lo menos, para, tener méritos, en ese libro, ¿qué vamos a hacer, con los méritos? ¿Se acuerdan que dijeron, que el rap contó algo, sobre, un montón de dinero, para un otro? Bueno, pues un montón de dinero, que no es un montón de dinero, 50 dólares, para, ser protector, del, del libro, cuando eres protector, te constituyes, en socio, del libro, como si tú tuvieras, esa, como decía, ¿se acuerdan? Como decía, este, cuando oramos, algunos de los salmos, y decimos, Hashem, recibe este salmo, como si yo hubiera comprendido, entendido, y, perfectamente, teniendo claro, lo que dije, bueno, así, dando, haciendo, siendo protector, del e-book, te hace, te constituyes, hacedor, del e-book, así que, es maravilloso, pueden, pueden, hacerse protectores, de los libros, del rap de ingeniería, bueno, protectores, para el que está en tránsito, ahorita puede ser protector, del volumen 6, y, también anotarte, a la, al taller, de, esa piel, que todavía no tenemos fecha, pero, ya anótense, de hecho, gracias a todas las chicas, que ya están anotadas, estamos así como, a ver, cuando ya empezamos con esto, maravilloso, y, obviamente, también puedes adquirir, todos los libros, el libro 1, 7 maravillas, de la medicina de vino, el libro 2, 7 sueños que hay en la Torah, el libro 3, 7 señales de tránsito divino, el 4 mujeres profetas, geniales, y también, todos geniales, pero, es que yo me pongo emocionada, por todo, y, el volumen 5, de Sabiel, ya saben, el volumen 6, puede ser protector, o adquirirlo, y el próximo domingo, pues, tenemos el, estreno, y la gala, de la presentación, de nuestro, sexto libro, digo nuestro, porque soy protectora, ok, así que, así que me apunto, como nuestro libro, no solo, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, así que, muchas gracias, Raph, muchas gracias a Hashem, por la inspiración, que le da, para escribir todo eso, que nos, alumbra a todos, y, una de las cosas que, que dijo, me erizó la piel, cuando, cuando dijo, que, cuando no haces, lo que hay que hacer, realmente, tu vida, no tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando, cuando salí del hospital, y, yo creo que, yo creo que a todos, nos ha pasado, por lo menos a mí, ¿sí? Nos ha pasado, que en algún momento, de nuestra existencia, nos sentimos como, en rutina, ¿no? de, bueno, ya voy a amanecer, voy a que, voy a despertarme, bañarme, hacer, haces todo tu lista, hasta la puedes saber de memoria, y el otro día, lo mismo, entras como, en un bucle, de aburrimiento, de la vida, y de pronto, pues, has oído cuando dicen, es que la vida, no tiene sentido, pues claro, que no tiene sentido, porque estás vacío, estás vacío de ti, estás vacío de la divinidad, y entonces, cuando te hace sentido, es cuando, te das cuenta, que todo lo que tienes, afuera, sobra, si no tienes, la luz, o la divinidad en ti, manifestada, eso, cuando estás a punto de morirte, como me pasó el año pasado, puedes tener, lo que quieras, en exterior, lo que quieras, llámese, este, cosas, tu mascota, no te acaba de ladrar, mis hijos, mi familia, lo que sea, lo que sea, el dinero en el banco, lo que quieras, pero si no tienes, la energía vital, que Hashem te da, no tienes, no tienes ese, aliento de vida, esa, minúscula, cosa que, que todos están padeciendo ahora, con el miedo, terror de perderlo, ¿no? Y tienes miedo de morirte, pero no tienes miedo de vivir, o sea, es una cosa extraña, así, y tienes miedo de vivir, perdón, entonces, ahí es cuando dices, ¿qué voy a hacer? y yo le dije a Hashem, voy a hacer esto y esto y esto, si me dejas vivir, y ahí estamos, así que no voy a decir que dije, pero, sí dije cosas, así que Baruj Hashem, que nos permite el aliento de vida, nos permite estar acá, encarnados, y siendo, partícipe, y acompañantes de los milagros, de todas las chicas y los chicos, con que estamos resonando, Baruj Hashem. Baruj Hashem, Qué maravilla, qué maravilla. Ay, bueno, antes de prepararnos para la tefilada, porque ya estamos acá charlando, se me escapa, no puedo no contarlo, falta un poco todavía, pero, hace muchos años que soy fiel a la idea, de que no hay tecnología que sea buena o mala, en realidad no hay nada que sea bueno o malo, lo que es bueno o malo es, lo adecuado que es, el que lo consume para consumirlo, o el que lo usa para usarlo, de modo que, así como cuando, empezó Facebook, a los 15 minutos, estábamos adentro de Facebook, creando el grupo Comunidad de Torá, y, y cuando YouTube, ustedes son muy jóvenes, cuando YouTube eliminó, el límite de 10 minutos, armé un canal, etcétera, ahora es un tiempo, de hacer muchas cosas, interesantes, que están naciendo, y que, y que tienen, tienen aires de libertad, y eso me encanta, porque, poner Torá en tecnologías, con aire de libertad, es una belleza, entonces, digo solamente el título, si alguien está relacionado, tiene una mínima idea, o ha visto algún video, de divulgación, acerca del mundo cripto, de lo que se llaman, NFTs, y cuestiones por el estilo, si no, no importa, ha llegado el momento, vamos a explicar las cosas, que vamos a llevarlos de la mano, a donde hay que ir, pero con ayuda de Hashem, tenemos en preparación, una colección de NFTs, que, ojo, NFTs, no son dibujitos, que alguien los pone en algún lado, y, por alguna estúpida razón, alguien va y paga un montón de dinero, por ellos, no, el dibujito es, en realidad, solamente, la tapa visible, de lo que tiene, lo que tiene, es un producto encriptado, y, ese producto encriptado, nuestra colección de NFTs, con ayuda de Hashem, va, va a ser, una, una colección de productos encriptados, que van a incluir dentro de ellos, por ejemplo, toda la serie de los cuadernos, de la comunidad de Torá, por ejemplo, todo el curso de Tarot Hasidí, que hicimos hace un par de años, y estamos organizando, por ejemplo, el curso taller, que vamos a hacer juntos, basado en el libro de Fabi, pero, tratando de aprender, cómo llevarlo a la práctica, todas esas cosas, van a estar encapsuladas, aparte de estar en Gamble, pero, en la nueva tecnología, en, en el nuevo modo de hacer las cosas, de la nueva internet, de lo que llaman la web 3.0, vamos a estar, con ayuda de Hashem, desde el principio, con productos encapsulados, en criptomoneda, en NFT, en el marketplace, de OpenSea, que es el más grande de todos, etcétera, y por supuesto, eso va a ir acompañado, con ayuda de Hashem, esto va a ser más rápido, esto va a ser, espero que en un par de semanas, de un servidor en Discord, un servidor en Discord, con posibilidad, de un montón de formas, de comunicación, y de actualización automática, entre todos, que estamos alrededor, de estos encuentros, de los libros, de los videos, de lo que hacemos, en Facebook, en Instagram, en TikTok, a la postre, de los conjurados, por la razón, en este tiempo tan caótico, que queremos apegarnos al Creador, y queremos apegarnos a la Torá, y practicar vidas con sentido, que inciden en otros con sentido, como candelas de Hanukkah, que de eso se trataba todo, así que, ahí estamos queridos amigos, los invito a, ahora, que hemos, hemos hablado tanto, acerca de milagros, hacia atrás, hacia adelante, todos tenemos milagros, que agradecer, y milagros que queremos ver, patentarse ante nuestros ojos, y ya estamos aprendiendo, a agradecer por ellos, vamos a hacer, unos instantes de silencio, vamos a concentrar nuestra intención, en la plegaria, en todos esos milagros, por los que queremos agradecer propios, hacia atrás, ahora, hacia adelante, y en todos los milagros, de ese colectivo que conformamos, vamos a decir gracias, todos, por los milagros de todos, hacia atrás, ahora, y hacia adelante, unos segundos de silencio, yo voy a, pronunciar en voz alta, la plegaria, Nishmat Kul Jai, en hebreo, espero que cada quien, tiene, quien tiene, quien tiene, su texto, en español, o en fonética, y si no, concéntrese, quien no lo tiene, en lo que estamos diciendo, quien quiera aprovechar, este minuto, para recogerlo, de la sección archivos, en el grupo, comunidad de Torán, en Facebook, puede hacerlo, enseguida, estamos juntos ahí. y, en el grupo, en el grupo, tenemos listos, por la salud plena cuerpo y de alma por todo el dinero necesario para hacer cuanto bueno somos capaces de hacer gracias por amor por todos los amores por el amor filial el amor fraterno el amor de padre el amor de hijo el amor de amigo el amor de padre el amor de discípulo el amor de familia y de estos colectivos pequeños el amor de la nación el amor del mundo todo de la creación y el amor de Dios y por la libertad la libertad la libertad gracias gracias por los milagros de todos gracias 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Y sobre Israel Y sobre todo el mundo Y digamos amén 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 El domingo próximo Salam Salam Gracias